Muy buenas noches mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones y quiero compartir con ustedes este especial que está súper 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 especial espero que puedan ir y que puedan coger estos productos antes de que sea muy tarde fíjense aquí mis amigas, ustedes no me van a creer cuánto estas botellas grandes porque tienen 12 onzas, miren aquí cuántas compré ok, porque había bastante en mi tienda estos productos cuestan normal 10.49 déjenme ver si pueden enseñárselo aquí, miren 10 dólares con 49 centavos este Clean & Clear y son soluciones para las personas que usan lente de contacto así que si ustedes saben de alguna persona que usa lente de contacto y ustedes quieran regalarle este producto que es de la marca Clean & Clear y es una marca bien reconocida estos productos están mis amigas a 75% off en la tienda miren hoy, mirenlo ahí 7.21, 75% off están saliendo por 2 dólares con 69 centavos ahí como lo ven 2 dólares con 69 centavos pero lo mejor de todo mis amigos ustedes se van a caer para atrás es que cuando ellos escanean este producto ahí mismo se imprime un cupón de 2 dólares mis amores, 2 dólares y fíjense cuánto queda este producto 69 centavos mírenlo ahí, espero que lo estén mirando 69 centavos no le ponen nada de TAS miren, TAS 0 y solamente usted paga 69 centavos ustedes pueden creerme eso oh my god ahora, algo que les recomiendo es que hagan el producto un solo a la vez para que puedan salir los cupones porque si hacen 2 o 3 productos fíjense cuál es el producto miren Clean & Clear, Rings & Go fíjense bien cuál es 12 onzas ok, mírenlo ahí ok un producto a la vez por eso es que ustedes ven acá que yo tengo muchos recibos separados fíjense ok tengo muchos recibos también compré miren, compré más lo que pasa es que lo compré en otras órdenes ok pero me hice de todo esto y nada en Navidad en el día de cumpleaños día de la madre a quien sea que yo vea que necesita algo de esto pues yo lo voy a regalar porque tengo bastante mis amores yo pagué como 5 o 6 dólares yo creo en esto así que esto es un especial que no se lo pueden perder fíjense en el recibo mis amores cuesta 2.69 cuando lo escanean inmediatamente lo escanean miren sale un cupón de 2 dólares se imprime en la maquinita de la Catalina donde salen los Catalina ahí se imprime y usted lo puede usar ahí mismo usted se lo pasa y entonces usted paga solamente que 69 centavos espero que vayan corriendo porque esto es una alerta de especial ok que pasen una buena noche